Hoy vamos a hablar del uso del tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, pero viste esos que el tiempo siempre les alcanza y esos que nunca les alcanzan las horas del día para hacer lo que tienen que hacer. Bueno, hay dos leyes de la productividad con el tiempo que me gustaría compartir con vos para que puedas hacer una propia evaluación de cuán bien estás manejando tu tiempo. Lo primero se llama la ley de Pareto. Vilfredo Pareto era un sociólogo economista italiano que descubrió la teoría del 80-20 o del 20-80. Él lo aplicó al mundo de la Tierra, dijo que el 20% de la gente tenía 80% de la superficie y que 80% de la gente tenía el 20% de la superficie. Pero esta teoría del 80-20 la llevó a muchos otros ámbitos y de hecho sirve para hablar del tiempo. ¿Por qué? Porque en general cuando miramos todas las tareas que tenemos para hacer, el 20% de las tareas implican el 80% del impacto o de la importancia de las cosas que tenemos que hacer. Y el 80% de las tareas son solo el 20% del impacto de lo que tenemos que hacer. Entonces aplicar una buena ley de Pareto en nuestra productividad del tiempo es sentarnos a mirar todas las tareas que tenemos y marcar con una letra A las que son parte de ese 20% y una letra B en todas las otras cosas que en realidad no son tan importantes. ¿Por qué eso nos va a ayudar? Porque nos vamos a enfocar en lo que tiene más impacto y todo ese otro 80% de tareas vamos a ver si las podemos delegar, si las podemos anular, si las podemos consolidar en un día de garrón donde decimos bueno este día me pongo a hacer todo ese 80% de cosas que me quedaban pendientes a hacer y de esa manera tener mucho mejor manejo del tiempo. La segunda ley es la ley de Parkinson que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson sino que es una ley que básicamente dice que uno usa todo el tiempo que tiene disponible para terminar una tarea hasta que llega a la fecha límite que uno tenía para terminar la tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenías que hasta las 10 para llegar a una reunión no vas a llegar 10 menos 10, llegas a las 10, 0, 0 si sos puntual o a las 10 y 5 si sos como la mayoría de los argentinos que llegamos un poquito tarde. Entonces la ley de Parkinson lo que dice es que uno usa todo el tiempo que tiene disponible y eso hace que no seamos buenos administradores de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si ponemos fechas más tempranas para terminar algo tal vez lo terminamos antes y de esa manera nos ahorramos tiempo. ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, porque uno en general quiere usar todo el tiempo que uno tiene, porque a uno le cuesta aceptar que terminó algo antes de la fecha límite que tenía y la manera de resolverlo es o ponernos más tareas o hacer lo que hacen algunos que se ponen al reloj 10 minutos adelantado para llegar 10 minutos antes a una reunión o simplemente darnos cuenta y decir, bueno, voy a administrar mejor mi tiempo y de esa manera voy a terminar las cosas antes si las puedo terminar sin ser tan perfeccionista y de esa manera contar con más tiempo para hacer otras cosas. ¡Gracias!